Buenos días, amigos. En un país, todos somos importantes. Tan importante es el empresario, que es quien posee los medios de producción, como el trabajador, quien es dueño de su trabajo de la mano de obra. El empleador no puede ganar dinero si no hay un trabajador. Y viceversa, si a la empresa le va mal, es posible que a ese trabajador también le vaya mal, aunque éste siempre tiene la opción de irse al campo o de hacer otro tipo de cosa. Entonces, el equilibrio entre estas dos fuerzas es fundamental para la democracia, es fundamental para la paz social. Por eso es que yo insisto en el desbalance que yo estoy viendo antes de cumplir los 100 días de este gobierno, al cual le di mi voto y le hice campaña política. Estoy muy preocupada porque esto no es un problema partidista. No se trata de que sea el PRM, el PRD, la Fuerza del Pueblo o el PLD o el partido que queremos, del país que queremos. No, va mucho más allá. O sea, estamos hablando de la composición misma de la República Dominicana y de cómo el empresariado de casi toda nuestra existencia ha manejado a los presidentes como si fueran títeres y los acorralan y los obligan a hacer lo que ellos digan. Créanme que se benefician mucho más que la simple donación de un salario. Vamos a ver la composición de la Comisión Marca País que dejó creada el presidente. Y yo quiero que ustedes me digan, amigos, si es una composición equilibrada, si las fuerzas nacionales están ahí. Y yo no hablo de las fuerzas laborales ni de la sociedad civil en sí. Yo estoy hablando de cantantes, yo estoy hablando de las asociaciones de escritores, yo estoy hablando de la diáspora, yo estoy hablando de los deportistas. O sea, nosotros tenemos reales embajadores de nuestra marca país que han llevado en alto el nombre de la República Dominicana y no están ahí. Vamos a verlo. La Comisión Marca País está presidida por la señora Ligia Bonetti, presidenta del grupo SID o Mercasit y pasada presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Ahora, esa asociación de industrias tiene tres representantes en la Comisión Marca País. Celso Marrancini, su presidente, Circe Almanzar, su directora ejecutiva. Y vamos a ver los otros miembros. Tenemos a Pedro Brache, que nada más y nada menos es el director o presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada que la AIRD forma parte de aquí. Y también tenemos ahí a Rafael Blanco, que ahora es asesor del Ministerio de Turismo dirigido por un también empresario y que responde a intereses empresariales, David Collado, y él fue pasado presidente o él es pasado presidente del Conefa. Tenemos como miembro de la Comisión al señor Juan Biccini, que realmente yo creo que cabe en todos esos organismos, pero vamos a decir que Juan de la Cruz, del Copardón, o sea, de la Confederación Patrona, de los patrones de la República Dominicana, es empleado de ellos y el presidente o director de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Manuel Luna, también es empleado de ellos. O sea, que fíjense cómo ese empresariado también está en el comité. Paola Rainieri forma parte de la Comisión Marca País, que le veo mucho sentido porque es la presidenta de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. Y también tenemos al señor Fernando Capellán, que a través de su Asociación para el Desarrollo está presente en el Consejo Económico y Social. Hay tres empresarios, que son Carlos Martí, Héctor Rissec y Manuel Pozo Perelló, que forman parte del comité. Del sector laboral, nadie. Del sector social, nadie. Absolutamente nadie forma parte de ese comité. Ustedes están viendo por qué es que yo estoy preocupada. Esto no es capricho, esto no es que a mí me cogió con eso, eso no es que yo estoy de vaga porque alguien me dijo, diantre, pero para hacer todo eso, esos, esas ilustres, esa escritura, tú tienes que estar muy vaga. No, yo tengo mucho trabajo. Lo que pasa es que a mí hay algo que me descontrola, digamos, mi homeostasis, que son las injusticias. Y sobre todo, cuando esas injusticias son cometidas en contra de los débiles, de las personas que no tienen fuerza para reclamar, que ni siquiera saben que tienen derechos. Por eso es fundamental que nos unamos en contra del Consejo Económico y Social, que apoyemos la lucha que viene por ahí. Porque, señor presidente, no nos vamos a quedar tranquilos hasta que se conforme una nueva comisión que dé participación a los grupos realmente, realmente, populares y que realmente y fielmente representan a la nación. Que tengan un feliz día, amigos míos. Hablamos ahorita.